Bienvenido al Centro Universitario de Baja Verapaz, Cumbam. Te informamos de la última convocatoria de asignación a la prueba de orientación vocacional en línea. Estás a tiempo para inscribirte a las pruebas básicas y las pruebas específicas para el ciclo académico 2021. La Universidad de San Carlos de Guatemala te ofrece cuatro oportunidades para ingresar. Comunícate al teléfono 32 65 79 83, 58 75 48 36 y 49 68 07 58. O escríbenos orientación.vocacional.cumbam.usac.edu.gt